Hola, muy buenas a todos, aquí Viorgos el Dios, tremendamente guapo y resistible, y vamos a continuar en The Last of Us. En el último episodio cruzamos el túnel este infectado de zombie, dirección al hospital, y vamos a continuar, a ver qué tal. ¡Estoy helada! Niña, no te pase. Empezamos con la pase. ¿Por qué mirás eso? Tienes que saltar por aquí. Eso decía que no podía. Y ahí hay un chasqueador que se está moviendo. Y otra puerta atascada. Y como veis le voy a tener que disparar desde aquí, pero... Es lo que os digo, que yo soy más listo que nadie. Sí, sí. Y yo soy más listo que nadie. ahora nos vamos a poner la escopetilla y me veía yo aquí que iba a saltar la niña y seguramente tendría que haberla descendido pero van a venir más seguro no dirás de la que te he librado tiene un Joel inteligente vamos a mejorar esto sirve para mejorar las armas para los habitáculos 185 vamos a ver es que mejoro tío la pistola no la uso el rifle perforación de armaduras pero es que gasta mucho tío la escopeta el lanzallamas que me das por 25 ala decidí recargar de la M de la 9 pilipetra no estoy teniendo alternos no estoy teniendo alternos no estoy teniendo alternos no estoy teniendo alternos gracias deberían de darme aquí medicina ahí para esto que es un candil candelabro candil o candelabro candil creo que se llama candil no o si un dedo y la mejora 25 pfff na quiero un quiero 100 vamo no niña te quieres esperar vamos te voy a subir aquí o bueno ahí no te puedo subir otra vez un palet aquí no hay nada va por ahí me voy a ahogar sube uu 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 vale vale ya me he quedado con el cuento nada como las sirenas otra vez solo mirala donde esta la niñilla pero necesito subir ahí ya hay que buscar algo no por aquí madre mía me recuerda a Sprinter's Ark además al tío se parece a Soundfisher hola soy Soundfisher Soundfisher si creo que si seguro que salió cuando el Metal Gear eran los dos rivales del sigilo niña estoy ya de los palet hasta las cojones como subete muy bien sube vale ya me suelo ya te has subido con cuidado te tengo llega desde aquí señor ya no me va a echar la escalera chica estamos nena y esos ventiladores tan tochos se supone que estaban ahí niña que qué la puta escalera se ha desprendido del muro y ahora qué ya se me ocurrirá la vuelta otra vez iba a decir porque tiene esta escalera los peldaños ahí en medio no es lógico ahora van a salir bichos porque si no no me acepta dar una vuelta por el mismo lado porque ahora va uno confiado o se va a romper la tubería esta ahora ahora ya no aguanta mi pez y se rompe o se va a romper o se va a romper o se va a romper ya ganas de hacer perder el tiempo la verdad madre mía tiene una escalera salta colocar que se va a romper no tengo el llevador a la escalera No, no hace más falta Estoy en el hospital Madre mía Tú deja que vaya adelante y sígueme Vale, te sigo Vamos a llevar Yo no puedo volver Línea, salta, yo no puedo Me he enganchado aquí Me he caído Y te caes, ¿qué pasa? Yo no puedo salir Me he caído Si no te le dan aquí Vamos, nena Pero tío, ¿quieres salta? No No No, no me he caído No 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 ¡Ay, señor! Dame paciencia. Me traigo dando antiángulo en algo. No, tira para abajo, tío. Pues bueno. Niña, ¿tienes alguna idea? Es que no saltan, tío. Debería de pegar un salto. Otro va a darle anti al botón de saltar. Una coña. Vale, venga, salta. ¿Me cogerás? Coño, ya está a un metro. ¿Ves? No te ha hecho falta. Tiene más que salir de aquí. Tiene pánica al agua. Por eso no se duchan. Tiene más que salir a la marina de la bandeja. Pero no se ha hecho falta. No, no se ha hecho falta. Tiene más que salir. Bueno. ¡Vamos! ¿Qué te basta ahora? ¡Vale! ¡Julie, ayúdame! ¡Eddie! ¡Vale a dos! 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 ¡Vale a tres! ¡Vale a tres! cojones y tan justico vamos a ver boca a boca vamos 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 manos arriba vamos respira las putas manos arriba vamos bien nada gilipollas que la está salvando bienvenida a los luciernos hostia la negra siento el no os conocían y el está bien la han traído aquí no 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 habéis llegado hasta aquí hombre como lo hicisteis o matando a tu dios fue ella luchó mucho para llegar aquí quizá fuera el destino perdí a casi todos cruzando el país lo he perdido casi todo y entonces os encontramos justo a tiempo para salvarla quizá fuera el destino quizá llévame con ella ya no tienes que preocuparte nos encargamos por favor déjame verla no puedes la están preparando para operarla qué quieres decir con operarla los doctores dicen que el cordyceps lo que crece en su interior ha podido mutar por eso es inmune cuando lo hayan extirpado podrán crear una vacuna a partir de él una vacuna pero crece sobre el cerebro así es buscaos a otra no hay nadie más escucha vas a enseñarme para lo sé da igual lo que estés pasando ahora no es nada comparado con lo que he pasado yo la conozco desde que nació le prometí a su madre que cuidaría de ella entonces ¿por qué vas a permitir que pase esto? porque esto no va conmigo ni con ella no tenemos otra opción ¿verdad? una milla egoísta ¿no? sí sí tú sigue contándote esa milonga llévatelo de aquí si intenta algo dispárale madre mía ahora me tengo que enfrentar a los luciérnagas no malgastes este regalo Joel pasar bala levanta que te levantes vamos venga le quita las armas ya he dicho vamos dame una excusa ¿por dónde? ¿qué cojones haces camina he dicho que camina la sala de operaciones no tengo tiempo para esto ¿a dónde? ¿dónde? ¿dónde? planta superior al fondo no 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 filipa oye pues bueno gente llevamos ya 20 minutos lo vamos a dejar por aquí así que nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós adiós